Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy continuamos con OrkMoxDai1 con la campaña principal, en este caso Cámara de Caos, pero en el libro de hechizos ya tenemos suficiente dinero para mejorar la barbacoa Dice, la barbacoa los tiene en un radio de fuego mayor, pero bueno, esa es la actualización, ¿no? Vale, es decir que a lo mejor tendrá una tercera casilla, una tercera casilla Frente, frente, frente a la barricada, que las barricadas dicen son más baratas Creo que me voy a quedar con... y fíjate que ya tenía suficiente Vamos a poner que las barricadas son más baratas porque creo que nos van a hacer falta Vamos a comprar esa actualización y ya luego iremos a la siguiente Cámaras del Caos Se te ha concedido esto, tejedora, esto es un... un cambio bueno Fui un maestro pésimo, pero él era el peor de los estudiantes Estúpido, patoso y demasiado terco para concentrarse en lo básico Por eso la orden nos emparejó Enviaron a los mejores para que aprendieran de los magos más pacientes Y yo me quedé con las sobras Menuda ironía Ahora todos ellos están muertos junto con la mayoría de sus maestros Asesinados al defender las fisuras El mundo sigue estando condenado Ya no quedan suficientes magos Y sería una broma de mal gusto si el último que quedara fuera él Totalmente He contactado con las tejedoras de la orden en el otro lado de la fisura Las tejedoras han leído todos los libros Seguro que pueden enseñarme cosas muy valiosas Vale, vamos a ver Vamos a elegir las trampas Elegimos el otro arma El cazador No, ahora lo vamos a leer La brea Las trampas de pared La barbacoa Las barricadas Y los arqueros Bien ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener todos los que hemos visto menos los voladores ¿Vale? El normal, los corredores Los arqueros y los ogros Y se nos va a añadir este nuevo que es el cazador No, una criatura muy dura que caza magos Y no solamente eso Esta criatura Esta criatura Las barricadas se las pasa Por donde quiere ¿Vale? Vamos a abrir las tejedoras que nos han dado una nueva ventaja Tenemos creo que son tejedoras de acero Y tejedoras elementales Cada uno con su ventaja y desventaja Mejora de guardián y trampas Y esta era mejora para los conjuros y las armas del jugador En un principio lo suyo sería Las trampas, hombre Esto se recibe un 66% más Ah, bueno, esto es con monedas Estos son con monedas Pero monedas de... Uff Claro, de las 3.000 que tengo, ¿no? Se recibe un 66% más de monedas Por los orcos muertos, por trampas y guardianes Eso es muy interesante Si yo, por ejemplo, lo quiero desbloquear ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a elegir esta Aceptar Vale, vale Tenemos los 3.000 1.500 La salud de los guardianes aumenta Y regenera el daño recibido Todas las trampas de tiempo se reinician Un 20% más rápido Vale Vamos a... Vamos a dejarlo así Vamos a poner el primero de todos Vamos a cerrarlo Yo creo que sé lo que yo quiero Venga, vamos a ver Las trampas Vamos a ver dónde están las puertas Las puertas Hay una Había una ahí abajo Vale Hay otra aquí arriba Vale Aquí hay una trampa Perfecto Hombre, podríamos haber utilizado Podríamos haber utilizado La... La trampa resorte Porque creo que la trampa resorte Si es verdad que a lo mejor Podemos mandar a los orcos Directamente a la lava Pero... Ya está Venga, vamos a hacerlo así Tenemos esta puerta Que pasan por aquí Pasan por acá Y se van directamente a la fisura Y por aquí abajo Tendremos la otra puerta La otra puerta Está ahí al fondo Y... Este portal que nos lleva ¿Arriba? ¿No? No Por aquí Vale Ahí al fondo está la otra Vale Entonces me voy Este va a ser mi enlace Porque así voy a tener Las dos trampas ya Vistas Vale Las dos Las dos trampas No, las dos puertas Espérate un segundo Las tejedoras Tengo 3.000 Hemos dicho eso Hemos dicho aceptar Vale, vale, vale Hemos gastado Hemos gastado un poco ¿Vale? Porque quería probar Lo de las trampas Eh... ¿Por dónde nos van a venir? ¿Por arriba o por abajo? No lo sé Vamos a poner arqueros Vamos a poner arqueros Arqueros Vamos a poner arqueros Pero vamos a ponerlo Es que como me... A lo mejor me equivoco Los voy a poner aquí Hala Vamos a desertar Vale Pues no Empiezan desde abajo Por lo cual Todo lo que he puesto No sirve de nada Esperemos que estas primeras oleadas Sean bastante sencillas Porque ahora tengo que poner aquí Los arqueros O trampas Pues vienen Vienen bastantes Para ser la primera oleada Vienen bastantes Tenemos que sobrevivir Y esto Y esto ya da más miedo Vale Vamos a poner aquí otros Tres arqueros Ocho Uno Dos Y tres Ahora vienen de arriba Vienen de abajo O vienen de aquí No, solamente de aquí arriba Vale Es que lo he mirado mal En el mapa ¿Qué falta? Ah, no, vale Siguiente oleada Vale Vamos a poner más Arqueros aquí abajo Vamos a poner unos poquillos Más arqueros aquí abajo Uno Dos Y tres Vale Este ya está fuera Nos vamos arriba Estos son los que son Estos son los que son Muy rápidos Y son bastante Joder Es que las barricadas Es que no les sirven de nada Entonces no podríamos No podríamos utilizarlo Por ejemplo Para poder bloquear Las posibles entradas O lo que sea En este caso No nos hace falta Desde luego Bueno, sí Bueno, por si queremos A lo mejor Hacer aquí Un serpentín De los que a mí me gustan Pues no A ellos no les serviría De nada Y entonces Si yo pongo por ejemplo Aquí un serpentín De trampa Y aquí arriba Pongo los arqueros Pues este saltaría Por encima De la barricada Y llegaría Ante a los arqueros Pero bueno ¿Dónde vamos a A fortalecer? No Vamos a poner A los arqueros Los vamos a poner aquí ¿Cuántos tenemos abajo? Vamos a ver ¿Cuántos tenemos abajo? Tenemos Muchos demasiado Vamos a coger la moneda Vamos a coger La moneda Vamos a coger Nos vamos a quedar Con Cinco Vamos a coger Solamente cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí arriba También lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Y tenemos Tres mil más Para trampa Entonces las vamos a poner Las vamos a poner aquí Las trampas La barricada Solamente Manos Vamos a poner Muchas trampas De estas Hierba gatera Para orcos Hierba gatera Vamos a poner Mucha hierba gatera ¿Vale? Ya está Bueno Listo Vamos a ver Como se nos va Van a empezar Viniendo por aquí En cuanto vea Que pueden aparecer Por abajo Como abajo Está menos defendido Peor defendido Pues me iría abajo Ya vienen por abajo No me lo voy a pensar Me voy a ir abajo Ah, me he equivocado Bien Más trampas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Continuamos Abajo Abajo Como no he puesto Menos trampas Aquí es donde Me va a costar Más defenderme Tres Más Okey Más Más Tres Más Tres Tres L IT Bien, ¿qué ponemos? ¿Aquí unas cuantas trampas más? Vamos a poner unas cuantas trampas aquí, por aquí Están entrando por arriba y de los rápidos Ahora por abajo Tenemos una moneda aquí, la vamos a coger Para venir por arriba Vamos abajo, por si las moscas Madre mía Menos mal, menos mal que ha sido la última avalancha Y hemos conseguido frenarlo, menos mal Vamos a abrir las tejedoras Los guardianes, la salud de los guardianes Y regeneran el daño recibido Esto es muy importante a lo mejor Y todas las trampas Después de las cuchillas Todos los ataques de los paradines Aturden, no tenemos paradines Los elfos obtienen flechas de llama Y generan más combos Podría ser muy interesante Las trampas Perforadoras Y cortadoras Añaden Un efecto de sangrado Todas las trampas físicas son más fuertes Y afectan a los ogros Es que quiero poner Quiero poner mejor las trampas Vamos a poner mejor las trampas Creo que Vamos a poner parricada Aquí Aquí Eso, lo vamos a vender Vamos a poner Nuestro combo preferido Por aquí, por acá Y ya No podemos poner más Y tenemos los cinco arqueros Vámonos para arriba Y nos defenderemos como podamos Ahora nos van a atacar los dos a la vez Voy a intentar librarme Lo más rápido posible De esta primera oleada Vámonos para abajo No, aquí van bien Por ahora van bien Vamos a subir arriba Vale, bien ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner por aquí Trampas de pared Una, dos, tres, cuatro Suficiente Por abajo Ahora por arriba Por arriba Creo que aunque vengan los rápidos No, no, no No debo darse Estarme demasiado Más que nada Porque también Como tenemos los arqueros Vámonos Abajo Vamos a coger esa moneda Vamos a coger esa moneda Tenemos mil trescientos Vamos a poner Vamos a poner dos arqueros Vamos a poner dos arqueros Por si las mojas Un ogro Nos vamos a parar Le pegamos el pie en la cabeza Arriba nos tenemos que ir Ya Porque seguramente Estén haciendo daño Uf Uy Siguen viniendo ya Este nivel ya Empieza a ser más complicado Hemos perdido unos cuantos arqueros Por lo menos abajo Arriba No Arriba Es donde lo hemos perdido Y abajo Abajo No sé cómo habremos terminado Yo creo que Yo creo que abajo Bien Ahora empiezan a venir No abajo Vale Vamos a quedarnos aquí abajo Vamos a coger las bandaneras No, no es abajo Nos lo habremos pasado Con cinco cráneos O no Con veinte Sí, cinco Cinco cráneos Perfecto, chicos Pues bueno Nos vemos en la próxima misión Hasta luego